¡Hey hola corredores! ¿Cómo están? Sin duda, tu calzado para correr es una de las principales herramientas que tienes para conquistar muchas de las metas que te propones. Por lo cual, lavarlos de forma adecuada harán que tus tenis estén en óptimas condiciones. Te muestro cómo hacerlo en este video. Lo ideal es que los laves a mano para conservarlos mucho más tiempo y el zapato no vaya a sufrir ningún desperfecto. Para tallarlos, puedes usar un cepillo con cerdas muy, pero muy suaves. Para conservar en muy buen estado las costuras y sobre todo los materiales generales del lopper, te recomiendo que uses jabón líquido. El usar detergente hará que los materiales se puedan debilitar y con el tiempo romper más fácil tus tenis. También puedes usar lavadora, pero sobre todo cuando los metas, procura quitar las agujetas, también la plantilla y sobre todo seleccionar un ciclo muy, muy delicado de la lavadora. Y recuerda nunca, pero nunca secarlos bajo el sol, ya que esto hace que también los materiales se debiliten, se resequen y sea más probable que tus tenis puedan romperse. Y bueno, corredores, ya saben cómo lavar sus tenis. Ahora solo me resta enviarles un abrazo. Cuídense mucho. Bye.